A ver, y la consigna tiene que ver con uno de los temas del día. ¿Y cuál es, Tommy? Bueno, vos lo vendiste justamente en la venta, muy bien, Nurita. Vamos a hablar acerca de este ajuste que ayer planteó el presidente Macri, que tiene que ver obviamente con los familiares principalmente de algunos ministros y funcionarios. Un recorte, un recorte estatal, diríamos. Bueno, a ver, nosotros te preguntamos en las redes sociales, ¿te parece una medida efectiva o te parece que es más marketing, por si o no, de alguna manera, o pura imagen? ¿Cómo para quedar bien para el afuera, por ahí tapar otros problemas o tapar otras cosas que hay por ahí en la agenda? Y esa es la consigna del día de hoy. Bueno, nos pueden contar a través de Facebook, a través de Twitter, sobre este tema. En un ratito, como nos vamos a meter ya en esto, con lo que arrojó la información en el día de ayer, vamos a estar hablando de esto. Por eso no te adelantamos nuestra opinión ahora. La opinión que tenemos todos como ciudadanos, como habitantes de esta querida República Argentina. Mientras tanto, vamos a escuchar parte de la nota de Macri con la nata en el día de ayer, donde habla justamente del ajuste a los distintos ministerios y donde le responde a Hugo Moyano. Mira. Claramente, triaca en lo que hace a su parte, bueno, mezclaste las que hizo el juez, que no tenemos nada que ver. Reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro, pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico, se eligieron nuevas autoridades y el caballo Suárez fue. O sea, no está más en el gremio. Está claro. Sí, eso está claro. Eso, en el trabajo de fondo, ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo. Claramente, en esta nueva vara que tenemos en la Argentina, no alcanza a decir necesitamos una persona de confianza y por eso nombramos a fulanita que yo conocía. Tenemos que estar mucho más precisos y tener la capacidad de demostrar probadamente las calificaciones de esa persona para haberla incorporado. Hugo Moyano. Yo creo que él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Yo fui a la justicia. Yo di el ejemplo, ¿no? Digo, apenas asumí, me denunciaron por los Panama Papers y yo no me puse nervioso. Fui, llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo y esclareciera el tema. Y se esclareció. Moyano lo que dice es que hay una persecución por parte de su gobierno contra los sindicalistas que no aceptan, por ejemplo, la reforma laboral. Eso es falso. Eso es claramente falso. Lo que hay en Argentina hoy, con el vaso medio lleno, una justicia que despierta a actuar con independencia. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación dando detalles después de lo que fue el anuncio de ayer a la mañana que se dividió en tres partes. Básicamente, por un lado, el anuncio del recorte del 25% en cargos de distintos ministerios. Los 22 ministerios, 11 se van a ver afectados por la decisión del presidente de la Nación. Por otra parte, que ningún pariente, estoy aquí con todos mis compañeros en la mesa, ningún pariente, hasta de segunda línea se llama, lo que es hijo, nuera, yerno, hermanos, padres, puede trabajar, estamos hablando de los funcionarios que acompañan al presidente de la Nación, en el gabinete. Y, por otra parte, el tema es que no va a haber aumento para aquellos que cobren arriba de, ahora te voy a decir la cifra en detalle, pero cerca de ciento... ¿125 mil pesos? ¿125 mil pesos, Pablito? ¿Es la cifra a partir de la cual no van a tener aumento este año? Sí, entiendo que sí. Bueno, a ver, nos preguntábamos... Nos preguntábamos, después voy a hacer un comentario a Pablo. Nos preguntábamos si esto es una medida, ¿efectiva o tiene que ver...? O con tarjeta. O con tarjeta. No se va a ir a copulismo. Es populismo, populismo que tanto rechaza este gobierno, no las medidas populistas. ¿Qué piensan ustedes? Abra la mesa quien quiera y podemos debatirlo. Bueno, esto se supone que es contra el nepotismo. En realidad es contra otra cosa, otra deformación que se llama triaquismo. ¿Esto vos decís que es efecto triaca? Claro, obviamente. Esto es efecto triaca. Y esa es la parte mala de esto. En lugar de atacarse al nepotismo, porque el nepotismo es antirepublicano, se ataca el triaquismo. Y para ponerlo en evidencia, no solo este fue el detonante, por si alguno lo sospechaba, ayer, ¿quiénes son las primeras personas que renuncian? Las dos hermanas de triaca. Las chicas. La familia triaca renuncia ayer. Y el único que se queda es triaca, que debió haberse ido. A ver, vamos a decirle a la gente, para que él que sabía que había familiares en el Estado, pero para darle en detalle, Mariana Triaca y Lorena Triaca, una directora del Banco Nación, la otra de la Agencia de Inversión y Comercio Internacional, inmediatamente presentaron sus renuncias. ¿Qué dicen ustedes, Tommy? A ver, para mí es una medida que trata de tapar otras cosas. Me parece que está bien, me parece que es una medida súper acertada por parte de un gobierno que siempre dijo que hay que hacer recortes, porque en realidad hay muchos empleados, digamos, que trabajan o que no trabajan, en realidad que se está pagando un sueldo muy alto y me parece que hay que hacer recortes. Y es lógico, porque es, digamos, acorde a lo que vino diciendo el gobierno siempre. Me parece también que es una especie también, más o menos como lo planteamos en la consigna, de marketing o imagen, digamos, para el afuera. Se está tratando de tapar otro tema, por ejemplo, lo de Triaca, volvió ayer de vacaciones justamente y la primera medida que se toma, o el presidente, después de varios días que no hablaba, sale a decir esto como para que, a ver, la población o los ciudadanos, digamos, es una buena medida y nos olvidemos, por ejemplo, del tema Triaca, como decías. En eso estoy de acuerdo con vos. Sí, lo que contamina la medida, la medida en términos absolutos es buena. Lo que la contamina es todo el episodio Triaca que la precede. Macri debió haber reaccionado contra el nepotismo el día en que fue un escándalo la designación de una hermana de Triaca en el Banco Central que era replicar lo que había hecho el kirchnerismo con Delfina Rossi. Ese día tendría que haber saltado del sillón presidencial Macri y haber dicho, nepotismo en mi gobierno no. Y no lo hizo. Bueno, eso en ese momento se había recordado bastante, ¿no?, cuando fue el tema de Delfina Rossi. Lari, la opinión. Yo tengo posiciones encontradas en este tema porque el nepotismo en nuestro país es histórico, conocemos muchos casos, como el que decía recién Pablo, de Delfina Rossi, pero ¿qué pasa a ver, por ejemplo, si el hermano de Marcos Peña está capacitado para ejercer su cargo en la Secretaría de Industria? ¿No puede ejercerlo solo porque es familiar? ¿Prohibimos directamente? ¿No es raro? A ver, ¿qué pasa si alguien está capacitado? En este caso, para mí, tiene que ver con una medida que apunta al gesto. Entiendo, a transparentar, porque sobre todo, a ver, el caso de Delfina Rossi en su momento fue muy polémico y este gobierno venía a ser todo transparente, a terminar con la corrupción y todo eso. De repente nos sorprendemos, no solo con lo de Triaca, porque sí, es el efecto Triaca, pero nos sorprendimos con una lista enorme. ¿Ustedes nos sorprendieron ayer? ¿Cuándo conocieron todos los nombres? ¿Cómo entraron en un principio, digamos, los familiares de estos funcionarios? Nombrados por este gobierno. Está bien, pero entraron, digamos, ya nombrados por un gobierno que asumió. Exactamente. No entran ni por concurso ni por nada. Por eso, eso ya llama un poco la atención, digamos, que yo entiendo lo de que pueden llegar a estar capacitados. Es que es así en el Estado, ¿eh? Digamos, hay, depende, hay... Pero tienes que tener cuidados a eso. Pero eso, sí, pero digo, una cosa... ¿No hay la ley de ética pública? Sí, pero una cosa es los funcionarios de planta que sí van a un concurso. Otra cosa es los funcionarios que ingresan con un contrato y aquel que los designa dice, bueno, yo necesito rodearme de las mejores personas de acuerdo a mi consideración. Creo que el caso de Delfina, igual le faltaba, de Delfina Rossi, me refiero a la época del kirchnerismo, le faltaban de sobremanera... Experiencia. ...papeles, además, ¿no? Papeles y experiencia. Pablito. Una cosa es lo que no se debe hacer por razones morales o republicanas y otra cosa es lo que no podés hacer porque está prohibido. Desde ayer está prohibido tener parientes de los ministros en primero y segundo grado en el gobierno. Eso es una nueva... Va desde ayer, todavía no sé si salió el decreto, pero quiero decir, eso es lo que anunció. A partir de marzo. Hasta ahora eso era inmoral. Y cuando era inmoral lo dejaban pasar. Pero como gobierno, ¿no tenés manera de controlar que esas personas que eligen estén capacitadas para el cargo que necesitas prohibir cualquiera? Bueno, ahí... Por eso digo, a mí me parece que es un gesto más que nada. O sea, eso, lo que vos decís, es un tema... Imagínate. Yo estaco el gesto, ¿eh? Me parece genial que lo hagan. Ahora, prohibir... ¿Y si hay un familiar capacitado? Yo creo que sí. El papá del ministro del Interior, de Rogelio Frigerio, histórico, ¿no? De los Frigerio, directivo de Repsol. Estoy diciendo bien de YPF. Me quedo con YPF, Repsol. De YPF. Entonces, tuvo que salir a explicar que tenía un cargo a Don Orem. Digamos, vas a dudar que estuviera capacitado... Pero cuando vos sos gobierno, tenés que mantener determinadas formas. No importa si... Tienes que dar con la forma, con el gesto. Por eso, exactamente. A ver, sos familiar de cualquier funcionario o ministro y lamentablemente no podés formar parte... Para mí, en mi opinión. No podés formar parte del gobierno. ¿Por qué? Porque tenés que dar una imagen como gobierno, digamos, de honestidad. Sí. Digamos, yo entiendo que muchos de esos... Claro, exactamente. Porque si no, vos tenés que dar una imagen a los ciudadanos, a los que te votaron, o a la Argentina en general. La palabra clave es transparencia. Exacto. ¿Y por qué la transparencia? Porque con el tema de los parientes, siempre está la duda. Entonces, vos podés invocar capacidad. Cuando fue nombrado, cuando se hizo la barrabasada de poner a esta nena directora del Banco Central. Sí, Martina Rossi. Sí. ¿Qué argumentó el kirchnerismo? No, está muy capacitada. Mirá todos los títulos que tiene. Claro, pero con los títulos no alcanzaba para neutralizar el parentesco, que era muy potente porque era la hija del ministro de Defensa. Sí. Entonces, si vos cortás por los sanos, podés decir, bueno, no, no entra... Chao, basta, no entra ninguno. En el caso de Catamarca, Catamarca en la Argentina, la política argentina, batió el récord de nepotismo. Sí. Había 70 sadis. 70 sadis. 70 miembros de la familia sadi en el gobierno provincial, llegó a haber. Entonces, vos ahí podrías usar el argumento de Larisa. Bueno, che, pero no prohibamos, porque mirá si hay algún sadi que es capaz por sí mismo. ¿Cuántos podrías hacer? No importa. Sacalos a todos. Y los sadis gobiernan, porque si no, dejas de ser una república. Exacto. Tal cual. Vas a ser un gobierno feudal. Bueno, eso tiene que ver con los excesos, además, ¿no? Claro. Porque si vos vas a meter a toda tu familia, es porque le es más fácil conseguir la obra de esta manera. Pero, a ver, recién hoy nos enteramos, la mayoría de los ciudadanos nos enteramos ahora con este planteo que hizo ayer el presidente Macri, que tenía... Una lista enorme. Exacto, una lista enorme de familias de funcionalidad. Antes no lo sabíamos. Vamos a... 44. Es que hay una manera de pedir disculpas. Disculpen por toda esta lista enorme que teníamos en el gobierno. A ver... ¿Puedo hacer un anticipo? Sí, de sí. Se viene un... Vamos a repasar. Me quedó con lo de Lari. Después te lo cuento, así que se viene un problema enorme para el gobierno por esta medida. Bueno, para mí, Lari dice, es una forma de pedir disculpas. ¿Es una forma de pedir disculpas o es decir, bueno, hasta ahora esto venía de esta manera? Nadie había dicho no puede haber familiares del Estado porque lo que no está prohibido se supone que está permitido, ¿no? Nadie había dicho nosotros acompañamos este pedido de hagamos el esfuerzo todos, como dijo Mauricio Macri, no me acuerdo si agosto, septiembre, o octubre del año pasado, y dijo, llegamos al Estado de los primeros que damos el ejemplo. A ver, ¿se resuelve el problema de la Argentina con 44 personas menos familiares menos? No, no, pero es un gesto importante ¿por qué? Porque era el gobierno que venía a terminar con los ñoquis, con la corrupción, con todo eso. Ese es el tema porque siempre hay vuelta atrás. Pero por eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cometo un error y vuelvo atrás. Entiendo que está bueno, el gesto es bueno el de pedir perdón, pero no lo he puesto. ¿Pero qué hacen? Transparentar toda esta lista enorme que tenía. En 2015, cuando asumiste y no lo hiciste. Pero necesitas una ley para prohibir... Sí, aprovechemos que esta es una de las pocas veces en las que estoy de acuerdo con todo. ¿Necesitas una ley para prohibir todo eso? ¿No podías tener gente capacitada en principio para decir este está capacitado, queda, este no, este familiar no lo podés nombrar porque no está capacitado para el cargo? ¿No hay gente capacitada para eso? ¿Quién controla? ¿Nadie controla? No, no, no. ¿Quién es ese juez que dice vos estás capacitado, vos no? Hay alguien que le pone la firma, Pablo. Hay un jefe de gabinete y un presidente que le pone la firma a todo. Se supone que para... Bueno, no sé, pero...